El escenario que nosotros tenemos es el escenario de toda Latinoamérica. Esto hay que tenerlo en cuenta porque forma parte, digamos, primero del segundo brote a partir del año pasado y a partir de muchos años antes que venimos amagando esto. Y todos esos años, esos intervalos que nosotros tuvimos, fueron como ficticios en el sentido de que los huevos del mosquito estaban muy guardados. Hasta que viene esta corriente de temperatura y de todos los lugares, obviamente florece este mosquito que está, es el Erechitis y otros tipos, adaptándose y creciendo cada vez más en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Tres cuartas partes del mundo tienen el Erechitis. O sea, bueno, y particularmente nosotros somos los que más tenemos dentro de la nación nuestra. Estamos en límites de países endémicos. Nosotros ya somos un país endémico. Y eso es lo que quizás nos asusta porque vamos a tener que convivir con esta enfermedad por muchos años y por mucho tiempo también, todo el tiempo estival y otoño. Nosotros tenemos muy poquito, por lo menos en Tucumán, muy poco invierno. De manera que esta situación nos va a acompañar lamentablemente casi todo el año. Bien, y ese desafío, ¿cómo se lo enfrenta desde pensar políticas o también acciones de prevención y promoción de la salud en ese contexto? Son los cuidados estos, primero a tener en cuenta que cuando hay un virus y un vector, la situación es mucho más difícil que contagio de persona a persona. Por ejemplo, controlar el dengue va a ser más difícil y controlar el COVID, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay un factor más que es el vector. Entonces, los tres elementos fundamentales son nada que sea uno mejor que el otro. Los tres son iguales. Cuidados individuales. Y usted me dice, ¿cuál es? Todo lo que no hacemos. Mangas largas, vestidos claros, repelentes antes de vestirse, repelentes después de vestirse. Tener cuidado al amanecer y al atardecer, no ponerse en los lugares donde florecen todos los mosquitos. Y esto es fundamental, el cuidado individual. Y estos son, digamos, el referente no es para todo el día. Son dos, dos, tres, cuatro veces al día. Cosa que algunos lo pueden hacer y otros no lo pueden hacer por la situación pobreza en que vivimos. El presidente dice que con 60% de pobreza, se puede imaginar que con 60% no tendrán cuidados individuales y transportarán el virus. El segundo lugar es el trabajo en las casas y municipales. Y el trabajo en las casas es lo que no hacemos. Es un trabajo adicional, diario y horario de ver en dónde está ese pequeño receptáculo de agua limpia o semisucia que se me ha acumulado en mi casa porque ahí va a poner huevo el mosquito y ahí se va a reproducir. El mosquito es un amante de las casas, ¿por qué? Y de los lugares peridomiciliarios porque tiene la sangre cerca y él necesita sangre para alimentarse y sobrevivir y fabricar sus huevos. De manera de que tengamos en cuenta que ese cuidado hay que tenerlo. Es un cuidado adicional de los latinoamericanos y de los lugares en que sufrimos este brote desgraciado. Entonces, eso es un trabajo adicional. Y el trabajo adicional es un trabajo comunitario, municipal, de tratar de mantener, sanear lo más que se pueda el ambiente que nos rodea. Cases, plazas, parques, cosas que tampoco hacemos. Especialmente en el norte, dista mucho de que sean lo adecuado. Entonces, y la tercera medida, y no por ser la tercera, es la menos importante, sino para mí quizás la primera, es la que salió últimamente, que es la vacuna contra el dengue, que es muy efectiva. Es una vacuna que la estamos esperando desde el año, entonces sale esta vacuna con una estructura de ingeniería genética casi perfecta, que sobre el dengue 2 adhiere los antígenos de los otros tipos de dengue, de manera que al infectar los virus vacinales, no son los virus que están circulando, son virus de vacuna, nos van a dar la oportunidad de fabricar los anticuerpos para los 4 tipos de virus. Sí, tal cual, no es importante. Son dos dosis separados de tres meses. Esto quiere decir que necesitamos entre dos a tres meses para adquirir la inmunidad recién necesaria en calidad y en durabilidad de esta vacuna. Esta vacuna tiene una efectividad de un 70%, pero lo más importante de esta vacuna es que evita la incarnación, porque genera un anticuerpo que protege mucho el endoctelio y evita la deshidratación y el sangrar. De manera que disminuye la carga de enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ponemos la vacuna en la mayor cantidad de habitantes, muchos menos se van a enfermar, y vamos a tener la oportunidad de internar con más tranquilidad en nuestros pobres sistemas de salud, tanto públicos como privados, en donde nada es suficiente. Tal cual, ¿no? Y el tema es que, bueno, todavía la República Argentina no tiene planes, como ya lo dijo el vocero presidencial. Hoy volvió a insistir con este tema de que no van a incluir la vacuna. Incluso dijo de que no se va a utilizar ni siquiera pauta para hacer campañas de promoción de la salud a nivel país. Pero vemos un escenario, con el dato que yo arrancaba este bloque, de 79 muertes, doctora. ¿Podemos esperar más fallecidos que el año pasado? ¿Y por qué se estaría dando esta situación comparada con brotes de años anteriores? Porque el brote es mayor, simplemente. Cuando mayor cantidad de casos hay, mayor gravedad, digamos, mayor la proporción de pacientes que se enferman gravemente. Simplemente una ecuación, digamos, logística. De manera que, bueno, el gobierno no entiende quizás todavía esta situación. No sé por qué no la ve, realmente no me compete. He sido funcionaria de salud pública, no lo soy ahora. De manera que trato de hacer lo más que puedo en decir todos los cuidados que es lo que tenemos y tratar de procurarse la vacuna. Porque esta vacuna va a estar en el calendario, quizás con distintas características en distintas provincias. Con distintas edades, con distintas... En fin, pero va a estar incluida en algún momento. Quizás no es el momento de que económicamente... Usted sabe que nosotros, los argentinos, demoramos en colocar las vacunas en el calendario. Lo hemos hecho como gran ejemplo con todas las vacunas. Es decir, como grandísimo ejemplo, la vacuna de hepatitis A, que hemos esperado que se nos mueran muchos niños, muchos trasplantados, hasta que realmente logramos que se imponga en el calendario. De manera que sí va a tardar un tiempo. Los cuidados entonces, ya que el gobierno... Aparte que yo le voy a decir una cosa. El gobierno, o sea, nuestro ministro, mi ley, cualquier persona política, no va a venir a limpiar la casa nuestra. No venir a cuidarnos tampoco, que es lo más importante. No venir a decirle al intendente que haga mejor la tarea de saneamiento. De manera que son cosas que nos competen en cada provincia, sin duda. Porque el 50% lo hace saneamiento y el otro 50% lo hace la vacuna. Entonces, hay que ver de cuánto nos corresponde como ciudadanos. No esperemos que el gobierno nos venga a hacer las cosas que queremos que hacer. Eso es muy importante. Por supuesto. Bueno, y por último, doctora, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, entonces, en este contexto, dentro de las medidas de prevención, además del descacharrado y esta limpieza, de la que usted estaba hablando recién, por ejemplo, el acceso a repelentes. ¿Qué tan importante es esta herramienta, entonces, en este escenario? Yo creo que los repelentes cobran esta importante función, son caros. Cuando hay una epidemia, todo es caro. ¿Ok? Y para nosotros, más, estamos en un bajón insoportable económicamente. Entonces, pienso que ahí sí tendría que intervenir el gobierno para dar los elementos suficientes y ayudar a los lugares más desprotegidos. Y las personas que puedan hacerlo, que lo hagan así, son menos los que hay que ayudar. Este es un trabajo, digamos, más solidario que se ha visto. Dentro de todas las epidemias que me tocó vivir, que son muchas, creo que estos son los de los trabajos más solidarios que tenemos. El que tiene, que lo haga. Que lo haga y que colabore. El que tiene para la vacuna, que se vacune. El que tiene para... El que pueda dar, que dé, para qué, qué. Para que el gobierno pueda acceder a esos 60% de pobres que no van a acceder a los repelentes. Ni mucho menos. Ni mucho más. Ni mucho más. Ni mucho más.